¡Es muy difícil, joder! Me da una pastilla de las embusto. ¿Qué existe eso? ¿Una pastilla de las embusto? ¿Qué has inventado? ¿Qué existe, coño? ¿Qué existe? Así largo, marrón. Tráete más sudor, que tiene poco. Tiene poco. No estás loco, pero ¿cómo vas a tener poco, cabrón? Me da una pastilla de las embusto y se me pasa. No puedo. No puedo, tío. Pone gas en mi bolito. Venga, vamos. Se me ha metido por detrás. La pístula se iba. Te lo juro. Se iba ya a medio cargondilla.